Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentran en la de hoy? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Hoy tenemos nuestra clase de caminar a la investigación. Es una clase muy, muy chévere. Vamos a trabajar las profesiones, ¿cierto? El tema se llama profesiones y oficios. Lo vamos a trabajar este periodo, pero las profesiones son diferentes en los oficios. Hoy les voy a explicar algunas profesiones, ¿listo? ¿Qué es una profesión? A ver, ¿quién me dice qué es una profesión? Alison, cuéntame qué es una profesión. Muy bien, ¿qué es una profesión, Sofía? Jeff es una profesión. ¿Qué es, mi amor? A ver, ¿qué piensas que es una profesión? Una profesión es hacer comida. Yo que escucho, mi amor, está muy bajito. Paula, ¿qué es una profesión? Duro, mi amor. ¿Qué es una profesión, profesora, maestra, doctora? ¡Ay, qué lindo! Bueno, resulta que las profesiones son algo que regresan las personas, ¿cierto? Que se repara con mucha preparación previa, ¿cierto? Con muchos años de estudio, ¿cierto? Y de sacrificio, ¿verdad? Las que estudian en la universidad, ¿cierto? Duramos muchos años estudiando para seguir una carrera. Son los estudios universitarios que hacemos en la universidad. Esa se llama una profesión. Dentro de esas profesiones está la que dijo Moniz, profesora. Profesora, muy bien. Hay otra profesión que se llama doctora. ¿Qué otra profesión estará por acá? Vamos a decir, a desmuntarle a Julián. Julián, ¿qué otra profesión conoces? Julián Santiago. A ver, Julián Santiago, una profesión de las que hayan visto en inglés, por ejemplo. Que ustedes ya vieron el tema allá en inglés. ¿Por? No sé si por chen en inglés. No está bien. ¿Por qué? Hoy vamos a ver tres profesiones, ¿vale? Vamos a empezar a ver unas diapositivas. Ahorita les tengo una sorpresa porque tenemos una invitada muy especial. Entonces, vamos entonces acá con nuestras profesiones. ¿Lista? Vamos acá a trabajar hoy tres profesiones, las más importantes. No lo veo. Ya, es que no me comparto pantalla. Tres profesiones muy importantes que lo rodea a ustedes en el diario vivir. Vamos a empezar con la primera. ¿Lista? Entonces, profesiones. Vamos acá en todos. Resulta que la primera profesión muy importante es... Espera, vamos un poquito a la música, al volumen. ¿Listo? Y vamos a mirar acá. ¿Lista? Bueno. Vean acá, ¿qué profesiones están en inglés? Estas son las profesiones. ¿Qué será esto? Pablo le pregunté a Johan. ¿Qué profesión será esta? Activen el sonido, mi amor. ¡Tal! ¡Doctor! ¿Cierto? Resulta que esta profesión es muy importante. Hay doctores hombres y doctoras mujeres, ¿cierto? Entonces, esta profesión, ¿para qué nos servirá? A ver, Julián, Johan, José Ignacio. Esta profesión, ¿a qué se refiere? A ver, ¿qué hace el médico? Revisando el brazo al niño. El médico. Muy bien. Es el que revisa, ¿cierto? A las personas, a ver cómo están en su salud, ¿cierto? Vamos por acá con... Valentina, explícanos. ¿Has ido al médico, mi amor? Cuando vas al médico, ¿qué hace el médico? ¿Qué tiene? Va, se me dice va... ¿Qué bonita? Va porque... ¿Dime? Va porque está enfermo. Muy bien. Cuando vamos... Está preocupada o algo. Me hace... ¿Cierto? Muy bien. Bueno, vamos a ver por acá a... Emanuel. Cuando vas al médico, ¿qué ves allá en el hospital, por ejemplo? ¿Qué? ¿Cómo le ves al médico? ¿Qué tiene puesto? Un tapabocas. Y también puede tener una aguja. Bueno, muy bien. Una... Una... Una indección. Bueno, me van a poner mucha atención. Resulta que el médico... Como dijeron por ahí algunos amiguitos, cuando estamos enfermitos, vamos al médico a que nos revise, ¿cierto? Pero también cuando no estamos enfermitos hay que mirar cómo funciona nuestro cuerpo, cómo está, ¿cierto? Entonces, para eso nos va a explicar una persona experta en el tema, que es la mamita de Sebastián Ríos. Vamos a darle un aplauso a doña Liliana, que ella es médica. Entonces, nos va a explicar algunas cositas acerca de los médicos. ¿Listo? Entonces, la vamos a escuchar y yo la voy proyectando las imágenes acá en pantalla para que ella vaya mirando. Y nos ayuda a explicar estos elementos que utiliza el doctor. ¿Listo? Doña Lilianita, entonces activar el sonido. Y por favor, nos colabora las palestras. Es una explicación muy especial de los elementos que utiliza ella para su trabajo. Buenas tardes, niños. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, doña. Buenas tardes. Bueno, la profesión de médico es precisamente lo que decían los niños. Es donde lo primero que queremos hacer es cuidar la salud. No necesariamente vamos al médico cuando estamos enfermos, sino es para prevenir que nos vayamos a enfermar. Los elementos que utilizamos por lo general del médico, lo tutorial es la bata, que es donde nos protegemos de que no nos caigan ninguna... ¿Dá, niña? Que nos puedan contaminar. Pero vamos a mirar a la doctora que tiene puesto. A ver, mi doctora, la bata. Vamos a mirar la que ya tiene ya puesto su uniforme. Estamos mirando la que ya tiene su bata. Muy bien. Listo. Otro elemento que utilizamos es el fonendo. El fonendo es el que nos ayuda a escuchar el corazón, a ver cómo está el corazón, cómo está el pulmón. Y es muy fácil de utilizar. Lo colocamos en el oído y escuchamos el corazón. Ahí colocamos los latidos del corazón. Lo mismo, escuchamos el pulmoncito, cómo estamos respirando. Nuestros elementos, los más necesarios, son los que están conformados por el equipo de órganos. El equipo de órganos tiene dos elementos. El otoscopio, que es para ver cómo están nuestros oídos. Ese se coloca en el oídito. Y va a retirar. Oídito, solo diciendo Sebastián, todos mirando a la doctora. Y el otro, el oftalmoscopio, que es el que utilizamos para revisar los ojitos, a ver si tenemos alguna alteración en los ojitos, si necesitamos gafitas o no. Y ese es muy fácil, es como si estuviéramos picando el ojo así para verle el ojito a la otra persona. Todos estos elementos lo que hacen es ayudarnos a identificar si ustedes tienen alguna enfermedad, si necesitan algún medicamento, si necesitan gafitas. O por el contrario, felicitarlos porque están muy bien de salud. Entonces, la medicina, no necesariamente ir al médico es cuando estamos enfermos o decirle que nos van a aplicar una inyección. Porque no, necesariamente es irlos a revisar para que toda su salud y todo esté muy bien. Muchas gracias. ¡Ay, muy lindo! Un aplauso para la doctora Daniela, todos allá aplaudiendo. Esa exposición tan bonita. Muchas gracias. Sí, señora. Entonces, como nos dijo la doctora, no siempre cuando nosotros vamos al médico es solamente a mirar a ver si estamos enfermitos o no. Sino que siempre hay que hacer el chequeo porque cuando estamos con gripita, bueno, ellos nos hacen el favor de formularnos los medicamentos. Pero hay que mirar cómo están los huesitos, hay que mirar cómo están los ojitos, los músculos, el crecimiento, todo. Bueno, mis amores, entonces esa profesión es muy linda. Seguen con esta profesión, mis amores. Vamos a mirar esta profesión. ¿Lista? Vamos a mirar esta profesión que no quiere pasar. Bueno, vamos con esta profesión. ¿Qué profesión será esta, Jerónimo? ¡Ah! De profesora. Bueno, entonces van a mirar aquí a la modelo de la profe Jessica. La profe Jessica tiene una batica. También utilizo mi batica. Uso mi tablero para escribir. Esos son mis marcadores, mi borrador, mi computador. Entonces la profe tiene sus elementos de trabajo, ¿cierto? ¿Qué función tiene el profesor? A ver, ¿quién me ayuda por acá? Alison. ¿Qué hace el profesor? Enseñar. Enseñar. Muy bien, por allá hay otro niño. Muy bien, enseñar, ¿cierto? Enseñar a las personas, ¿cierto? Pero para eso ella tiene que estudiar también mucho los profesores, sea hombre o mujer. Estudiar mucho en la universidad para poderles enseñar a los niños y a las niñas. Bueno, pues por eso es una profesión. Vamos con la otra profesión. ¿Qué también? ¿Qué es la profesión, Valentina? Constructor. Raúl. ¿Qué se llama en esta profesión? Arquitecto. Arquitecto. Muy bien, es el arquitecto, ¿cierto? Arquitecto. Y el arquitecto también nos rodea mucho, es muy importante, ¿cierto, Camilita? Porque es importante el arquitecto. ¿Qué hace el arquitecto? Construir al casa. ¿Qué hace el arquitecto? Seña muchas casas. Es queja. Ingeniero, ¿verdad? Diseña las casitas, ¿cierto, Gerito? Las casitas. Las casitas, es el que hace los planos. Por eso tiene unas cositas en las manitos que son los planos. ¿Qué nos sirven, cierto? Que ahí tiene todos los diseños de las casitas para poderlas construir. Ellos no las construyen, las diseñan. Dicen, ah, mira, yo quiero el baño, qué bonito. Quiero que quede allí la casa, quiero que quede así la cocina. Entonces, ellos son los que nos ayudan a construir. Estos son los maestros de obra, son los que ponen los ladrillitos. Ellos son los que diseñan la obra. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les pedí a ustedes unos recortes, ¿cierto? Unos recortes les pedí para la tarea de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Póngame mucha atención. Lo que vamos a hacer en nuestra hojita, nuestro aplicativo, muésteme en el aplicativo. A ver, ¿quién tiene el aplicativo ya listo de los cuadritos? Muy bien, José Ignacio. En cada cuadrito me van a pegar un recorte de cada profesión, pero primero me las voy a mostrar. Vamos a empezar con las profesiones de Emanuel. Emanuel, ¿qué profesiones tienes que pegar en tu aplicativo? A ver, muestra, ¿cuáles vas a colocar en tu hojito? Emanuel, el ocho de aguanto, dime, activa el sonido, eso. ¿Qué profesiones tienes lista? Dime. Pongle atención a la chica. ¿Qué profesiones tienes lista? Silencienme por favor los audífonos Porque no me dejan escuchar el niño Eso Manuel, ahora sí Cuéntame Piloto de autos Piloto, muy bien El otro Son tres Son dos Y médica, sí, ¿qué más? Y un qué Un médico Muy bien, entonces vamos a empezar Él tiene tres, ¿cierto? Cada uno me va a mostrar sus recortes, por favor Y vamos a pegarlo cada uno en cada cuadrito, ¿listo? Cada recorte lo van a pegar Utilizan pegante con mucho cuidadito Y lo van a pegar en cada cuadrito, ¿listo? Cuéntame, José Ignacio Ahorita voy preguntando cada uno a ver cuáles tiene José Ignacio, ¿qué recortes? Pegamento ¿Qué profesiones tienes ahí? Un doctor Revisando la leche Un veterinario, ¿sí? No Un médico Veterinario Ah, veterinario ¿Y? Y odontólogo Y odontólogo Qué linda Es mi pata Otras profesiones Muy bien, ¿listo? Vamos a empezarlas a pegar en nuestra tareita Y ahorita me las exponen, ¿listo? Entonces vamos a pegarlas Y vamos a colocarle el nombre debajo ¿Vale? Entonces, díganme ¿En qué profesiones? Con eso las vamos escribiendo Y pueden ir copiándolas en sus hojitas ¿Vale? Ahorita les pregunto Con eso escribimos acá la palabra Y las escriben en la línea ¿Vale? Entonces vayan pegándolas Julián En cada hojita ¿Cómo va Emanuel? José Ignacio Bueno, quien ya tenga listos sus recortes Me muestra para yo colaborarles Aquí en la escritura de la profesión ¿Listo? Que tiene cada uno Entonces Niño que va terminando Me vas poniendo las profesiones Que tiene ahí Y vamos escribiéndolas ¿Listo? Médico Sí, médico Profesora Médico Ingeniero Muy bien Vamos a empezar a escribirlas debajo ¿Listo, Sebastián? Entonces empiezas tú con tu tareita ya Médico Profesora Y la otra ¿Cuál era, la voz? Para ir a la otra Sebastián Médico Profesora Ingeniero 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 Los que tengan médico Allá van a colocar la primera palabra Los que tengan profesora Allá se las proyecto que se vea más ¿Listo? Ingeniero ¿Listo? Aquí tenemos Dos palabras Para que las vayan escribiendo Entonces Médico Profesora Ingeniero Médico ¿Tienes, verdad? Bien Buenas Estas tareitas Médicas Médico ¿Cómo es médico? Están Médico Médico Profesor 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 A ver Matías ¿Qué profesiones tienes? Policía Policía Sí Doctor Qué lindo ¿Y? Sí Bombero Muy bien Policía Médico Y Bombero Astronauta ¿Qué hay ahí? Policía Médico Y Bombero Listo Vamos entonces acá con policía Médico Y Bombero Policía Mira arriba Policía Médico Ya está acá Y Bombero ¿Listo? Ya no escribe Policía Policía Para los que tienen policía Ya Médico Profesor A ingeniero ¿Listo? A ver Explíjamela Bailarín Bailarín Espérame amor Que no veo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá? ¿Se acabó? Bailarín Médico ¿Dónde está? Veterinario Cocinero Sí, pero no veo nada ¿Por qué? ¿Qué pasó mamá? ¿Qué le hiciste? ¿No hiciste nada? ¿Qué pasó el nombre? ¿Quién tiene bailarín allá? A ver, levanta la manito ¿Quién tiene bailarín? Además de Martín ¿Quién más tiene bailarín? ¿Qué más pegó un bailarín? María Isabela María no ¿Qué recortes tiene María? No, se le cayó Ay, ¿qué pasó? Bailarín Bailarín Por allá Bailarín ¿Y qué sigue? Son médicos, ¿sí? ¿Sí? Odontóloga, médica y... Y piloto Piloto Listo, vamos a escribir Piloto, ya sabes escribir, ¿cierto? A ver, vamos a escribir piloto Que tú ya sabes escribir piloto Entonces, vamos todos viciositos a escribir Lo que nos falta ¿Listo entonces? ¿Quién tiene un piloto entre los recortes? Levanten la manito Acabé, probé ¿Quién nos tiene un piloto? Además de Manuel Los que tengan pilotos, escriben allá Piloto Es súper fácil, piloto, ¿cierto? Piloto ¿Listo? Vamos entonces Un granero Y un piloto Y chef Otra vez, mi amor Que es que no está hablando Bombero Dímelo Bombero Chef Y policía Muy bien Y te quedó muy linda esa letra Felicitaciones Que te era tan linda Verónimo Felicitaciones Ahora les mando el sticker Gracias Muy bien ¿Quién me falta? Johan No me has puesto tarea Muéstrame tus recortes A ver Muy bien ¿Qué tienes de recortes de profesiones? A ver, explícamelas Tienes un ingeniero Háblame, mi amor Explícame, mi vida A ver ¿Cómo vas? Esa tarea Arquitecto Arquitecto Ingeniero ¿Qué más? Activa el sonido Mi vida Ahora sí Explícame Dale, dale Tiene Mecánico Y fotógrafo Fotógrafo Te falta un pedacito de fotógrafo Y ya te la proyecto acá Listo José Ignacio José Ignacio ¿Qué más? ¿Qué más? Policía Esa ¿Cómo es por Julián Santiago? Por favor Policía 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 Policía